¿Cómo se monta un operativo el día de la víspera en procura de dar con supuestos autores que actúan con inhibidores de alarma? Se detecta un vehículo, un Fiat Palio, cerca de la escuela Costa, por ruta 9, por parte de gente de infantería de la departamental, deteniendo a un sujeto y secuestrando un vehículo que poseía dichos aparatos. ¿Había inhibidores adentro o se presumió inmediatamente que se trataba del delincuente? Así es. Por averiguaciones practicadas en el sector, nos noticimos que había otro sujeto que se había dado de la fuga momentos antes de la detención, antes que fuera controlado por la gente de la patrulla, por lo que se monta un operativo para dar con este individuo. O sea, un segundo delincuente que se bajó antes del control. Exactamente. A posterior, se presenta en la comisaría quien sería la novia del detenido para preguntar sobre el estado del sujeto y las causas por las cuales habría sido detenido. En ese momento se procede a hacer un seguimiento de la mujer esta. En el vehículo en que se iba, digamos. En el vehículo que se iba. Y cuando se controla, en el vehículo este, se encuentra el segundo sujeto que era el que estábamos buscando nosotros. O sea, el cómplice del delincuente estaba en el mismo vehículo de la novia del otro, digamos. Así es. Bueno, el sujeto reunía las características descritas por la víctima, así que... ¿Qué dijo cuando llegó la policía? Bueno, el sujeto adujo que era remis de la mujer. Se queriese pasar por remisero. Exactamente, como remisero trucho. ¿Y usted tiene certificado que era efectivamente el delincuente? Sí, se unía las características físicas que habían descrito para la búsqueda de este sujeto. Así que se consulta con la unidad judicial y se procede a la prevención del sujeto y el secuestro del vehículo en que se conducía. O sea que tenemos dos detenidos y dos vehículos secuestrados. Así es. ¿Y la novia o supuesta novia? No, únicamente se la identificó y se ordenó que continúe con su libertad. ¿No habría participado en el episodio? No habría participado en el suceso. Increíble, comisario, ¿no? Le digo los argumentos que han utilizado estos delincuentes. Sí, la verdad que sí. Bueno, estos sujetos ya venían actuando acá en la zona. Ya el vehículo estaba identificado. Nada más que no habríamos podido dar con él hasta el día de la víspera. ¿Había otras denuncias o avistajes de este palio en el que circulaban ellos? Sí, afirma, así es. ¿Tienen antecedentes? Eso está en averiguación. Ahora, Unidas Judiciales está en carga de la investigación del aso antecedente de los sujetos estos. En este hecho particularmente, ¿pudieron robar algo o no? No, no se detectó que no robaron nada.